Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Gerardo Alonso Martínez Riveros, Subdirector Operativo, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. A las 11 y 58 minutos del día de hoy, mediante el número único de emergencias, se reportó un incendio en el barrio Quiroga, en una bodega donde se presume tenemos parafinas y tenemos productos para elaboración de ceras domésticas. En este momento, el incendio está controlado en un 95%. Para estas labores hubo la necesidad de tener a cinco estaciones de bomberos, a seis máquinas extintoras, a cuatro carrotanques, la máquina de materiales peligrosos con el grupo técnico de materiales peligrosos y el grupo de búsqueda y rescate, la máquina escalera para las labores de extinción. Resultaron afectados no solo la bodega, que tiene una falla estructural, sino adicionalmente los bienes inmuebles que se encontraban a los lados y los que se encontraron al frente del incendio, resultando seis bienes inmuebles afectados en este incendio. Las labores de reconocimiento o de valoración técnica de la estructura de cada uno de estos bienes serán valoradas por el IDIGER en próximas horas. En este momento, aconsejamos a las personas que están en el sector que están en el sector de la estructura de la estructura de la estructura de la estructura de la estructura.